La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día jueves 13 de enero del 2022 La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador recibió requerimiento fiscal contra el diputado del Parlamento Centroamericano Norman Noel Quijano González por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral El requerimiento es consecuencia de la solicitud que hizo el Fiscal General de la República ante la Asamblea Legislativa de un antejuicio y retiro de inmunidad parlamentaria que le asiste a lo cual la Asamblea decidió retirar la inmunidad y que conozca la jurisdicción de los tribunales El Ministerio Público solicita a la Cámara que se convoque para la intimación y que se señale fecha y hora para audiencia inicial asimismo que se le decrete la detención provisional y pase a la etapa de instrucción El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 16 años de cárcel a Cristian Edgardo Cartagena Cardona por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad El relato indica que en diciembre del 2020 la víctima de 14 años, al momento de salir de su cuarto en un mesón de Ciudad Arce cuando el imputado siendo vecino la tomó del brazo y con fuerza la obligó a entrar a su cuarto y tras someterla la violó, producto del hecho la adolescente se desmayó. Horas más tarde la madre de la víctima interpuso la denuncia El Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, Departamento de la Paz, condenó a 5 años de cárcel a José Rufino Alemán de 40 años de edad por el delito de extorsión agravada. Alemán se sometió a un procedimiento abreviado para hacerse acreedor a una pena mínima por el delito juzgado. En ese sentido, admitió haber participado en el hecho imputado. El sujeto era parte de una estructura que se dedicaba a extorsionar a comerciantes del centro de Zacatecoluca. El resto de miembros ya fueron condenados. El juzgado primero de paz de Soya Pangu impuso tres años de cárcel sustituidos por 144 jornadas de utilidad pública a Sergio Iván Perdomo Martínez, acusado por tráfico ilícito. Perdomo fue detenido el 7 de enero pasado sobre la calle La Fuente de la Urbanización Montes 3 de Soya Pangu. El imputado fue registrado y se le encontraron 57 gramos de marihuana, con un valor en el mercado negro de casi 400 dólares. El juzgado tercero de paz de San Salvador decretó la apertura a la investigación sumaria con detención provisional contra Brian Alexander O. B. de 28 años de edad, acusado de hurto en perjuicio de la Policía Nacional Civil. El hurto se dio en el almacén 1 del Departamento de Suministro de la División de Logística de la PNC en San Salvador el 3 de enero, cuando reos en fase de confianza pintaban y reparaban. Dos de ellos ingresaron a la bodega a retirar cubetas. Al registrar la cubeta se le encontró dos pares de botas, un cinturón, una funda para arma y otros pertrechos. Por ser proceso sumario, tras 15 días hábiles de investigación, se realizará el juicio. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador sentenció a cuatro años y seis meses de cárcel a Hugo Ernesto Reyes Ponce por el delito de posesión y tenencia de drogas. El ahora condenado había sido acusado por tráfico ilícito de drogas, pero el juez consideró un cambio de calificación jurídica a posesión y tenencia. Los hechos sucedieron el 17 de febrero del 2021 en el bulevar La Paz de la Urbanización Italia de Tonacatepeque. El sujeto se trasladaba en un vehículo con 439.9 gramos de marihuana. El juzgado especializado de instrucción C de San Salvador resolvió instrucción con detención para ocho de diez acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, robo agravado, robo de vehículos automotores, receptación y privación de libertad. Dos de los imputados fueron procesados como reos ausentes. Según la acusación, estos sujetos pertenecían a una estructura delincuencial que operaba en la carretera panamericana. Detenían a furgones con mercadería privando de libertad a los conductores mientras descargaban la mercadería para robarla o ejecutaban el robo de vehículos, seleccionando sus víctimas al azar. El juzgado cuarto de instrucción de San Salvador mandó a juicio a Luis Miguel T.C., a quien la Fiscalía acusa de estafa agravada en perjuicio de Farid Daniel S., Carlos Humberto C. y Edwin Ernesto C. Según la Fiscalía, el imputado ofrecía a sus víctimas traerles vehículos desde Estados Unidos a precios bajos y para ello publicaba sus servicios en redes sociales, en las cuales hacía llegar a los usuarios fotografía de vehículos situados en Estados Unidos. Las víctimas debían de cancelar un 50% del costo para garantizar la importación de dichos automóviles. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales. A través del surpacio, justicia en acción.